La segunda corriente en que se concentra el esfuerzo de renovación política del Renacimiento La segunda corriente es la que conduce al iusnaturalismo. Esta corriente se origina en una preocupación universal y filosófica que se distingue de la preocupación particular e histórica dominante en la corriente historicista. No se trata de renovar y reconstruir un estado determinado con el retorno a sus orígenes históricos, sino de renovar y reconstruir el estado en general por el retorno a su fundamento universal y eterno. La indagación sobre la naturaleza del estado se hace aquí más amplia y se desarrolla sobre un fundamento filosófico-jurídico. Se busca la esencia, el principio último que da fuerza y valor a cada estado y se plantean cambios y reformas que pueden conducirlo a su forma ideal. En eso puede reconocerse la primera manifestación del iusnaturalismo y en aquella pasión por una forma ideal de estado que se encuentra en la utopía de Tomás Moro. La forma ideal del estado es, en efecto, su estructura racional y la naturaleza fundamental de cada comunidad política se halla en la razón. El verdadero iusnaturalismo, el de gentile y el de grosio, se desarrollará precisamente sobre este presupuesto. La identidad del derecho natural con las exigencias de una estructura puramente racional de la comunidad. Tomás Moro nació en Londres en 1480. Literato y estadista, se opuso al acta del parlamento que declaraba nulo el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aram y designaba para la sucesión al hijo del segundo matrimonio del rey con Ana Bolena. Fue por ello condenado a muerte y decapitado en el año 1533. Sus puntos de vista filosóficos y políticos están expresados en la utopía, publicada en el año 1516. Una especie de novela filosófica en la que los puntos de vista de Moro son enunciados por un filósofo llamado Rafael, que relata lo que había conocido en una isla ignorada, bautizada precisamente Utopía, en uno de los viajes de Américo Vespucio. El punto de partida de Moro es la crítica de las condiciones sociales de Inglaterra en su tiempo. La aristocracia terrateniente iba sustituyendo los cultivos de cereales por los pastos de carneros, de cuya lana obtenía una renta mayor. Los campesinos eran expulsados de las casas y de las fincas y no tenían otro remedio que mendigar, para el cual la rey Isabel instituyó luego penas muy severas, o robar. Por el análisis de esta situación, llega Moro a anhelar una reforma radical del orden social. En la isla de Utopía está suprimida la propiedad privada. Se cultivan las tierras por turnos de los habitantes, los cuales están adiestrados sin excepción en la agricultura. Cada dos años se relevan en el campo. El oro y la plata no tienen ningún valor y sirven para los utensilios más humildes. Luego, cada uno tiene su propio oficio y magistrados especiales, llamados sifograntos. Vigilan para que nadie esté ocioso y ejerza cada cual con esmero su propio arte. Los ciudadanos de la isla trabajan tan solo seis horas, y el resto del tiempo lo dedican a las letras o a la diversión. La cultura de aquel pueblo está toda orientada a la utilidad común, a la que los ciudadanos subordinan su interés particular. Se preocupan poco de la lógica, pero cultivan las ciencias positivas y la filosofía. Completan los conocimientos racionales con los principios de la religión, reconociendo que la razón humana sola no puede conducir al hombre a su verdadera felicidad. Los principios que reconocen como propios de la religión son la inmortalidad del alma, destinada por Dios a la felicidad, el premio y el castigo después de la muerte, según la conducta observada en esta vida. Si bien estos principios derivan de la religión, los ciudadanos consideran que se pueden creer en ellos basándose en razones y fundamentos humanos. Reconócese además que la sola guía natural del hombre es el placer, y que sobre esta guía está fundado el mismo sentimiento de solidaridad humana. De hecho, el hombre no tendría a ayudar a los otros hombres y evitarles el dolor si no considerara que el placer es un bien para los demás. Pero lo que es un bien para los otros es también un bien para sí mismo, y en realidad el placer es el objeto que la naturaleza ha asignado al hombre. Pero la característica principal de utopía es la tolerancia religiosa. Todos reconocen la existencia de un Dios creador del universo y autor de su orden providencial, pero cada uno lo concibe y lo venera a su manera. La fe cristiana coexiste con las otras, y tan solo se condena y queda excluida la intolerancia de quien condena o amenaza a los secuaces de una confesión religiosa diferente. Cada cual puede intentar convencer al otro sin violencia y sin injuria. Nadie puede violar la libertad religiosa de otro. Los ciudadanos consideran que a Dios le place el culto vario y diferente. Por eso consienten que cada uno crea lo que prefiera. Queda prohibida tan solo la doctrina que niega la inmortalidad del alma y la providencia divina. Pero quien la profesa no es castigado, sino que solo se le impide difundir su creencia. La república de utopía es, pues, un estado conforme a la razón, en el que los mismos principios de la religión son los que la razón puede defender y hacer valer. Solo no hay lugar para la intolerancia. Si Tomás Moro había idealizado en el estado de utopía la estructura de una comunidad conforme a la razón, Juan Bodín se coloca, por el contrario, explícitamente en el plano de la realidad política y analiza los principios jurídicos de un estado racional. Bodín nació en Angers, el año 1530 o 1529. Fue jurista y abogado en París y tuvo mucha influencia en la corte del rey Enrique III. Murió en 1596 o 1597. En los Six Limes de la República, 1576, se propone aclarar la definición del estado que da al principio de su obra. La república es un gobierno recto de muchas familias y de lo que a las mismas es común, con poder soberano. Pero la validez propia del estado reside en su última determinación, en la soberanía. Esta la concibe a Bodín sin límites, excepto los impuestos por la ley de Dios o de la naturaleza. El poder absoluto y soberano del estado no es un arbitrio incondicionado, porque tiene su norma en la ley divina y natural, norma que le viene de su fin intrínseco, la justicia. No existe poder soberano donde no hay independencia del poder estatal de todas las leyes y capacidades de hacer y deshacer las leyes. La soberanía no es un atributo puramente negativo, que consiste en estar dispensado y libre de las leyes y costumbres de la república. Se puede tener esta dispensa como lo consiguió en Roma Pompeyo el Grande, sin poseer soberanía. Consiste, por lo contrario, en el poder positivo de dar leyes a los súbditos o de suprimir las leyes inútiles y hacer otras. Esto no puede hacer quien está sujeto a las leyes o quien recibe de otro el poder que posee. El límite intrínseco del poder soberano, sometido a la ley natural y divina, permite establecer la regla de que el príncipe soberano está obligado a observar los compromisos por el contraídos, tanto con sus propios súbditos como con el extranjero. Él garantiza a los súbditos los pactos y las obligaciones mutuas, y está obligado a respetar la justicia en todas sus acciones. En conformidad con estos principios, Bodín afirma, por un lado, la indivisibilidad del poder soberano, por la que no puede pertenecer al mismo tiempo a uno, a pocos o a todos. Acepta la antigua clasificación de las formas de gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, pero por otro lado, afirma enérgicamente el límite de la soberanía, que no puede prescindir de la ley divina y natural. La más notable diferencia entre el rey y el tirano, es que el rey se conforma a las leyes de la naturaleza, el tirano las pisotea, el uno cultiva la piedad, la justicia y la fe, el otro no tiene Dios, ni fe ni ley. Sostenedor de la monarquía francesa, Bodín considera el gobierno monárquico como el mejor de todos, siempre que sea moderado por el gobierno aristocrático y popular. Precisamente es propia del gobierno aristocrático la justicia distributiva o geométrica, que reparte los bienes según los méritos de cada uno. Del gobierno popular es propia la justicia conmutativa o aritmética, que tiende a la igualdad. La justicia perfecta es la armónica, que se compone de las dos, y tal justicia es propia de las monarquías reales. La república bien ordenada se parece al hombre en el cual la inteligencia representa la unidad indivisible a que están subordinadas el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva. La república aristocrática y popular, sin rey, es como el hombre a quien falte la actividad intelectual. Puede vivir como vive el hombre, que no se preocupa de la contemplación de las cosas divinas e intelectuales, pero no tiene la unidad ni el acuerdo intrínseco, que sólo puede dar un príncipe, el cual, con el intelecto del hombre, une y armoniza a la vez todas las partes. Como Tomás Moro, Bodín considera propio de una comunidad racionalmente organizada el principio de la tolerancia religiosa. El coloquium, compuesto hacia el año 1593, está dedicado a la defensa de este principio. Es un diálogo en que hablan siete personas representantes de siete confesiones religiosas diferentes, de allí el título, un católico, un luterano, un calvinista, un hebreo, un maometano, un pagano y un sostenedor de la religión natural. Se supone que el diálogo tiene lugar en Venecia, la cual, antes de que Holanda se convirtiese en sede de la libertad religiosa, era considerada como el Estado más liberal, según lo probaba el episodio de Fra Paolo Sarpi. El personaje más significativo del diálogo es Toralba, partidario de la religión natural. La tesis de Toralba es que, dado el conflicto entre las religiones positivas, la paz religiosa no es posible, sino con la vuelta al fundamento puramente natural, o sea, racional, de las diversas religiones, fundamento que constituye su sustancia común. Pero este retorno no impide la permanencia de las religiones positivas, ya que la religión natural, abiertamente racional y filosófica, no puede conseguir de la plebe y del vulgo, el consentimiento que tan solo las ceremonias y los ritos pueden procurarles. Reducidas otra vez a su esencia común, según la razón filosófica, las religiones positivas pierden los motivos de contraposición y se reconocen solidarias, haciendo posible la paz religiosa del género humano. En realidad, esta paz, que era el ideal de los platónicos de renacimiento desde el cardenal de Cusa, es también el ideal de Bodín, que escribe su obra durante el periodo de las guerras religiosas en Francia. Pero la preocupación de Bodín es, sobre todo, política. Le interesa establecer el principio de la tolerancia religiosa como fundamento del orden civil en la mejor república.